¿Tú tenés que son los mágicos? Madre mía, tío. Espérate que lo quiero ver. Ahí está, ambientado. No te preocupes, no te van ahí, no te preocupes. Lo primero. Bienvenidos a todos a la primera montería organizada por el canal Combo Games. Un aplauso. Bravísimo, bravo. Quiero mucho emoticono en el chat. Venga, emoticonazos. Los dos chats, ¿eh? Venga. Yo también quiero emoticono, ¿eh? Ha dicho los dos chats, los dos chats, ha dicho. Eso, eso. El chat está paraísimo, guillo. Venga, gente, el chat, venga, quiero emoticono. Mira, ahí gorrino, cabra, lo que queráis. Venga, coza ahí. Ahí está, muy bien. Voy a poner yo en el mío, ¿sabes? Ahí, ahí. Vale, gente. Hoy no vamos a hacer ningún tipo de enroleo como tal, ¿vale? Pero sí quiero que sea lo más parecido a una montería posible, ¿vale? ¿Qué quiero decir con eso? Vamos a a ceñirnos a las normas básicas de la caza, en general, como por ejemplo, ceñirnos a un cupo que ahora diré cuál es el cupo. Vamos a llevar todo un rifle a ser posible a ser posible, si no, no pasa nada que sea de ferro, que no sea semiautomático, ¿vale? A ser posible si no tenéis otro, no pasa nada, ¿vale? Y por supuesto vamos a pasárnoslo bien Vamos a hacer tres turnos de cinco tiradores con tres perreros, ¿vale? Tres turnos de disparo, en los cuales dos vais a disparar y en uno vais a hacer de perreros, ¿vale? Por lo cual alguno tendrá más suerte y se le librará de uno y el otro va a repetir, etcétera, etcétera, ¿vale? O si no, ahora veremos, a lo mejor lo hacemos uno de dos y dos de tres, ahora veré cómo lo hacemos. Los animales que vamos a cazar, esto lo ha montado Noshia, los puestos, ¿vale? Están hechos de manera que sea realista visualmente, para que no se vean carreteras, ni lagos, ni cosas así, ¿vale? Para que sea en plan monte-monte Y la zona está elegida para que lo que haya sean gorrinos venaos y muflones Vamos a poder disparar cada uno por turno, ¿vale? Por batida, por así decirlo porque en verdad esto es una batida más que montería Dos muflones machos Dos venaos machos Tres hembras de muflones o venaos Y cualquier cantidad de jabalí ¿Vale? Macho o hembra Da igual Y ninguno de otro animal ¿Ok? Por tanto esto Si nos cruza un corzo No... No hay Una cuestión El cubo se reinicia, ¿no? El cubo se reinicia cada batida, sí Jabalí infinito Jabalí era Jabalí infinito Y cupo Vamos a ver Y zorro sí, ¿no? Entiendo que zorro sí Zorro, zorro Puedes cazar todos los que tú quieras aquí Todos Ya me cuentas luego cuántos has cazado Aquí en este mapa Eh... Un muflones, dos venaos, tres hembras Y infinito Jabalí libre Perfecto El tema de disparar al viso y tal Que aquí no afecta para nada Vamos a intentar cumplirlo también, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo parecido a la vida real No disparemos al viso Porque la bala No sabes tú dónde va a caer después atrás No sabes lo que hay, etcétera, etcétera ¿Vale? ¿Algo más que se me puede olvidar Que alguien pueda recordarme? Nada más, ¿no? Pues nada Si alguien quiere... Los vistos y todo eso Ahí está, perfecto Pues nada Si alguien quiere rezar, que reza para él Vamos a comenzar Eh... Vamos a hacer... El sorteo Vale, yo creo No sé qué opinión No sé, le voy a preguntar mi opinión Cada dos por tres Vale, no sé Que podíamos hacer Quizá mejor Dos turnos de tres perreros Y uno de... Bueno, claro, es que de dos es tontería Porque al final sobran una gente No ha dicho nada Fuera Tres turnos De cinco puestos Y tres perreros, ¿no? Y ya está Y alguno que va a tener... La putada es que uno va a tener que repetir En la putada Y si no se va a caer sin disparar Eso es la putada Es que yo pensaba que íbamos a ser siete Al final ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Pero no Tú tienes que acabar yo, ¿no? Porque luego va a sobrar un tirado O cojones No importa No hay problema Yo... Yo hago lo que se puede Y ya está Yo ayudo a mi Hay que ayudar Pero si no el problema no es El problema es que va a sobrar un tirado después Puede sobrar Porque se me está el perrero Lo añadimos por ahí Ah, mira, pues también puede ser, claro Que en un turno haya cuatro perreros Sí, me parece Vale, pues vamos a hacer el sorteo Eh... ¿Quiero hacer tú el sorteo? ¿Tú qué te has acostumbrado a hacerlo? Yo me fío de ti No hace falta de compartir pantalla ni polla Tú me dices lo que haces Cuatro caballos, ¿está? Fuera Hombre, para que se vea, ¿no? Pero no hace falta Que los nombres ya está, ¿no? No me fío de noche No te fío, yo me fío de ahí Como... Yo me fío de ahí Voy a poner las papeletitas Coge los papeles Coge las papelas Bueno, los puestos Mientras tú vas haciendo eso Voy a enseñar yo los puestos, ¿vale? Los puestos, mirad en el mapa un momentito Son los cinco que tenemos aquí al lado de la casa El uno sería el de arriba Y el cinco el de abajo Estos puestos son solamente Para que sepáis dónde es ¿Vale? Ahora yo os acompañaré Y os diré aquí Y disparáis para allá ¿Vale? Pero luego vamos a quitar estos puestos Se los vamos a quitar O sea, solamente Es para saber dónde tenéis que colocaros No vamos a montarnos encima de nada ¿Alguna duda? ¿Antes de el sorteo? No No Hombre, como bien Como bien han dicho por el chat Como bien han dicho por el chat Si os ataca un lobo podéis dispararle Si os ataca un lobo podéis dispararle Aunque no esté dentro de él eso No me fío yo, ¿eh? De esto No me fío Escúchame La verdad es que Un poquito gitana, ¿no? El rifle, ¿eh? Madre mía Que parece de tigretón ¿Qué te han tocado? ¿Los tigretones? El rifle Escúchame, ¿cómo? Esos rifles se llevan muchísimo ahora, ¿eh? Pues eso no quita de que sea feísimo, ¿eh? O sea Una cosa no quita la otra, ¿eh? Una cosa no quita la otra Hay un montón de cosas que se llevan ahora que son horterísimas Mira, si quiere una cosa, ¿no? O sea, hacemos una cosa Hacemos tú y yo el primer turno de Perrero más otra persona Para que así luego la gente tenga una referencia del tiempo Y eso que más o menos tienen que llegar aquí ¿Te parece? Vale, pues me elimino yo y tú del sorteo Ahí está ¿Queréis que me ponga yo con ustedes? Si tú quieres ¿Qué? Venga, pues ya está Pues lo que tú veas ¿Quieres o no? En realidad no, pero Pues entonces no, pues está Pues entonces no, joder Venga, pues sortealo Venga, sortealo Si tú el que te ha ofrecido Si tú el que te ha ofrecido Una Me lo merezco, ¿eh? Y tres Mucha suerte a todos Venga Puesto uno A, X, G Puesto Gente, podéis hablar por echar, ¿eh? Yo puedo mutear así como ahora y lo escucho Cinco Me ha tocado el mejor puesto Y puesto seis Cayetano O sea, Cayetano Te vienes con nosotros de perrero la primera mano Y luego te tocará ir de puesto Me parece bien Lo único El tema de los perreros Para espantar y tal ¿Qué vamos? ¿Con el 2-4-3? No, no Con un quad Vamos a coger un quad Y vamos a ir Siguiendo un plano Que ahora pasará combo Que se le pasa Pase el plano por el Discord Para que lo puedan ver Vale Si lo tienes Vale Ah, hostia, espérate Vale, un segundo Que te lo paséis Sí, sí, sí Os repito El 1-AXG El 2-Mundo Abierto El 3-Aitor El 4-Ibriantes Y el 5-De la Strap Vale, ¿quién va en el 2-Quién va? Yo, yo Estoy aquí llegando Vale ¿Yo quién es? Mundo Abierto Mundo Vale Vale, a ver ¿Me llevo esto? ¿Entonces quién es? Yo estoy aquí ya No he puesto nada ¿Por qué no me dé a pillarlo esto? Ya en mi puesto Vale, a ver Este, bueno, este es fácil Este no tiene mucho misterio Este es donde mismo estaba realmente No, mentira Este era aquí Aquí, aquí Mente para acá Los animales vienen Desde el este Perdón, desde el oeste ¿Vale? O sea, desde aquí Donde yo estoy mirando Ahora sí que el puesto es aquí Una cosilla Ok Yo estoy en mi puesto Pero no sé por dónde me viene Porque yo Yo voy a pasar puesto por puesto Yo voy a pasar puesto por puesto ¿Vale? Ahora mismo como es el postor Os va a guiar Donde podéis tirar Donde no Y donde ¿Quién está? ¿Quién está en el 1? ¿Que he llegado yo ante qué? Estoy yendo yo para ahí Venga ¿Yo quién es? ¿Nombre? Hay que ser Venga Cayetano, tienes que saltar A la tienda que hay Un poco más abajo de esta La que está Ah, mira Tiene el cortadero aquí Perfecto Hay una cámara por ahí Están dos tiendas en línea Pues tienes que ir a la que está junto En el medio Y luego otro de abajo Vale, el puesto es aquí ¿Vale? Aquí Mirando para allá ¿Vale? Para el oeste Siempre para el oeste Aquí pegáis todo el cortadero Si quieres Por aquí van a cruzar los animales ¿Vale? Por aquí puedes disparar Toda esta zona ¿Vale? Vale Ok Tú lo tienes fácil Tú para el olivar ¿Vale? Toda la zona del olivar Si tú miras El mapa abajo a la derecha El oeste Pues por ahí van a venir los animales Van a cruzar el olivar ¿Vale? Por donde estoy mirando yo ahora mismo ¿No? No sé porque no te veo la cara Espérate que te vaya para allá Estoy llegando Estoy mirando yo Hice el golpe Vale, pero bájate Lo primero que te he dicho Es que no vaya a usar los de estos El tío está arriba ya Vale, joven macho Espérate Espérate que tengo que desmontar esto Aquí en este hueco ¿Dónde te vas a estar tú? Entre estos dos arbustos Y todo el área que ves Para adelante Es por donde puedes disparar ¿Vale? Vale Bueno, no lo estoy diciendo Pero lo estoy explicando El área Son Más o menos 180 grados Quiero decir Que de espalda No deberíais disparar ¿Vale? Estoy enfocando a esto Para donde Tienes que mirar Que es donde van a venir los animales En principio Vale, Briante El puesto tuyo Es exactamente Era al lado de la piedra Era, aquí Aquí ¿Vale? Aquí al lado de la piedra En la Esta de aquí ¿Vale? Aquí Que no te tape El arbusto este Toda esta zona de aquí ¿Vale? Toda esta zona El olivar Donde termina la derecha Los arbustos aquellos Los árboles aquellos Toda esta zona de ahí ¿Vale? Mirando como para la montaña Que ya blanquita ¿Vale? Por ahí te van a llegar los bichos Vale, aquí Entre el arbusto este El huequecito que está Hacen los dos arbustos este Aquí, ¿vale? Todo de aquí para adelante ¿Vale? Toda esta parte de aquí Para atrás no Para atrás no ¿Vale? Vale, vale Los animales te van a venir Del oeste Vale Venga Pues vaya ya Muchas gracias señor Pues todo Nada señor usted Señor usted Bueno gente Los que vayas a tirar Mucha suerte Y recordad Os repito una vez más ¿Vale? Dos muflones machos Dos venaos machos Tres hembras De muflones o venaos Cualquier cantidad O sea sin cupos Los jabalí Y ninguno de los otros animales Salvo que os ataque un lobo ¿Vale? Salvo que os ataque Podéis espantarlo antes Y esas cosas Esto se va a reiniciar En cuando termine La batida ¿Vale? Luego será de nuevo igual ¿Vale? Así que nada Mucha suerte Y os voy a silenciar Al resto Salvo los que estamos aquí En En los perreres Los perreres Vale ¿Estábamos con quién? Con Con calle Estábamos ¿No? Suerte Venga Correcto Correcto Vale Para los del chat Un segundito Para los del chat Lo que vamos a hacer Es Hacer nosotros El rol De perreros ¿Vale? Los perreros En una montería real Lo que hacen es Con los perros Van Haciendo que Que vayan avanzando Haciendo una línea De manera que Los animales Van a ir A donde están Los puestos Y ellos desde allí Van a disparar Entonces nos vamos a simular eso Con las motos Con una ruta Estratégicamente diseñada Por el señor Nocha Velocidad estimada Uno No No sobrepasar los 30 No sobrepasar los 30 Perfecto Vale Como tú digas Bueno Pues vamos a proceder ¿Cómo se escribía aquí? Con la T ¿No? Con la T Sí Sí Comenzamos Pone suerte Vamos a ello Vamos a soltar Y si vemos que vamos Algunos un poco más adelante Que otros Renamos Alguna cosa Venga Perfecto Vamos al lio Vente Vamos al lio Yo voy por el río Pero no he pegado Pegado ¿No? Vale Que lo vea Pero no he pegado Se hace arriba Va hacia arriba Caetano hacia el otro lado Se hace abajo Ten cuidado con eso Que no se le fue Estoy pendiente del mago Para la toma de menina Sí Sí Vamos por aquí Creo que incluso Podríamos más lento Si no llegamos rápido Para mí ¿Cómo volve tú? No sé No sé No sé La W Uy No le voy dando Seguido Va Lo que sí Estás más adelantado Que nosotros Ya Porque voy Cogiendo a la orilla Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Por aquí Hago un cochinillo Por aquí Visto 0 Me vale todavía 0 Yo no lo he escuchado No tengo que ver Sí Sí Los más un poquito Más atrás Sí 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 Pero porque yo voy por montaña Pero nada Esto es normal Porque ahora las curvas Dicen aquí una curva Que me va a cortar Vale 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 Y ahora Por pasar un río En el pico Que está señalizado Donde el mapa Ahí se puede pasar Perfectamente Es decir El agua no cubre todo Y se puede pasar Sí Hay un embudo ahí Curioso Claro Yo no lo he cruzado Con nada todavía No lo he cruzado Claro Vosos están echando cosas Sin verlo Claro 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 Es lo normal Porque la velocidad que voy Claro 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 Aquí está Aquí está La ladera Es rosa Resbala Gente derechada Por supuesto Esta es la parte más fea De la tontería O sea A la hora de jugarlo Y de verlo Luego Se dan todos disparos Como es lo mismo Mira hay animales por ahí Hay que echarle Sí, sí Disparo algo ¿Eh? ¿Qué están todos parados? Mira mi string Mira, estoy aquí Andando entre los avalidos cortos ¿Estamos armados? Bájate No se mueven Bájate Bájate o algo Muévelos O intenta No se mueven Tío Y ahí para hablar corzo A ver si Ahora, ahora Se va para otro lado Líos de puta Bájate los huevos Y ahí para hablar corzo Le da igual Te arranca No te hacemos un cable No es que se la pela Es que es igual El cable Si no se mueve El corzo Dejale Le da igual Es que no se mueve Vamos a seguir Sí, seguro No lo entiendo, tío What? Y estoy silbando ¿Y qué va? ¿Qué va? Nada, nada ¿Qué es el mundo abierto? ¿Qué haces viendo el string? En vez de estar pendiente Mira, paro Se queda aquí bugeado Ni tirándole a la cara Que es insentible Hola Hola, ¿qué tal? Hola, que eso la polla Y ahí todos manteniendo Desinformados De todo lo que está viendo No, en vez de estar Oye, lo que no se porque No me deja recargar No me deja con la R No me deja recargar No me deja con la R No me deja recargar Paranoia, chaval Este juego está lleno de problemas Hostia, vaya muy gato eso Hostia, pero que está ahí paseando No, 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 no Espérate, espérate Que tengo que dar la vuelta aquí Que se me vienen para arriba Claro, claro Espérate, espérate Ahí todo el piso Digo, ahí todo el piso Calle, espérate el piso No, no, no Mira, no, no No, no No, no No hay a ferir Paranoia, chaval El que ha salido corriendo Ha salido por el otro lado Vamos a dar la vuelta Esperate que lleguemos nosotros ahí y ahora tú sigues paramos Yo estoy aquí, vale, vale, voy a ir por ahí abajo Esperad un poquito, esperad un poquito Digo por él sí, yo estoy en el lugar Digo la vuelta por aquí Vuelve un poquito para atrás calle y vuelve ahí para allá ¿Sabes? Un poquito Claro, un poquito Un poquito, un poquito para atrás y vuelve ahí para allá un poquito Aquí un poco mientras llegan, no sé Yo creo que aquí sale la vuelta con una pelota venada bastante numerosa Y estoy maniobrando ¿Para atrás? No, no, están saliendo para arriba, están saliendo para arriba Pero están aquí tanto Bueno, yo estoy para atrás, que me ha notado aquí Para que me haya faltado para atrás un poquito Voy a reposar un poquito para este lado mientras llegue a ser Ahí salen todos los agentes que han disparado O sea, solamente han matado un animal Ah no, ha sido derribado No, no Hostia Espera, esperate que me mata a mí una Aquí va ahora Oh, uh Mira, aquí otro, otro he cogido Aquí otro que está cogido Digo, está bugadísimo esto, tío Joder, otro corzo Y encima no se le puede ni pegar Hay que quitarmelo en medio, ¿qué hace? Bueno, pues yo voy a ver la montera del barrio Eh, espérate, voy a poner una tienda aquí a Caretana A ver si Y bajas aquí conmigo si quieres Y volvemos a entrar Por aquí Mira, otra vez Mira, mira, otra vez Aquí un VI, aquí un VI Mira, mira Ahora, pero ¿cómo coño? Por aquí no pueden cruzar Claro, es que por aquí no pueden cruzar Me matan, tú eres Ahora, es que por aquí no pueden cruzar Hostia, ¿cómo lo habéis fallado? Espera, espera Que se me ha dado la vuelta aquí un menú Y estoy peleando con él Vale, esto Esto se mande por aquí Esto se mande para acá A ver si consigo recuperarlo Pero bueno, es que no puedo ya Voy a ver si doblas Vale, vale Ya te ha dado un kilo por otro Voy a ir silenciando la gente Y le digo que he puesto 4 y 5 terminado, ¿vale? Vale, puesto 4 y 5 Puesto 4 y 5 Terminado Puesto 4 y 5 Terminado ¿Pasa? Mavis Últimos lances del puesto 1, 2 y 3 Están llegando ya Tío Qué susto Espérate que vamos a poner el Vale Vale, gente Terminado ¿Qué? Buenas tardes, caballero ¿Cómo han ido? Buenas tardes Hemos tenido problemas técnicos Porque los animales Los animales se han quedado Buggeadísimos ¿Estáis por aquí por el chadebo? Sí El chadebo estamos todos Literalmente todos ¿Qué pasa a XG? Que está ahí convulsionando, coño Convulsionando No, hablábamos más antes Que hemos tenido un problema Porque por lo visto Hay un bug ahora o algo Y hemos encontrado Unos pocos de animales Parado Pero 100% Parado un gorrino por aquí Parado 100% Pero que no Que no se movía Pero ni disparándole Ni nada El puesto 1 Tiene mancha El puesto 3 Tiene mancha Yo, yo Porque yo he tenido Que espantar animales Para allá Y ni disparándole Se han movido El puesto 1 Que se ha puesto a la puta Ni disparándole Se ha movido Ya sabe que te van a expulsar Por tirar un macho A ver A ver un segundo Un segundo Vamos a mantener un orden Vamos a mantener un orden Venga, sí El 1 Dime por favor Que estoy aquí contigo Que has tirado Venga, yo voy con trape Yo he tirado Un par de hembras de venao Me ha salido un macho Pero no le he podido tirar Porque estaba muy lejos De venao Un par de muslones De venao Y un par de hembras Un par de muslones machos Un par de muslones machos Y un par de muslones machos Y un par de muslones machos Pero me podré cenar Para ahora ¿Dónde lo voy a hacer? Que están bugueados Los bichos Escúchame Que hemos llegado a una zona Que había tres jabalíes Todos 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 Que sí, que sí Que tengo un phyzer aquí volando En el mismo punto Sí, sí, sí Alguien puede Alguien puede ponerle a Trapper Escúchame, otra vez Alguien puede ponerle en el chat De su stream A Trapper Que si le escuchamos Que es el problema de su hijo Sí, se lo estoy poniendo Se lo estoy poniendo yo A ver, a Trapper Sí, nosotros sí ¿Tú a nosotros sí? Ahora sí Ahora, Vise, menos más Que me invite alguno, ¿vale? Que me he tenido que salir Vale, un segundito Eh, Trapper ¿Qué ha podido disparar, Vise? Absolutamente nada ¿He visto? ¿Absolutamente nada? Nada, nada, no Y no sé por qué sale La mancha de San Rojo delante Porque yo he tenido Que disparar ahí A un corzo Que estaba con tres avalí Y no se movían Estaban los cuatro parados Y al lado, silbándole No hacían nada Le he disparado al corzo Y han seguido los avalí ahí Así que ahí sí que eran muertos Están buggeados Hemos encontrado varios grupos así Que están parados por completo Y no se mueven Es un bug nuevo Yo que sé Ellos, es que este mapa Está en la mierda Y están los animales parados Pero a mí nunca me ha pasado eso Aquí nunca, nunca más Pero desde la actualización Ah, ya, eso no lo sé Claro Yo eso no lo sé Yo es que llevo dos semanas Sin jugar el juego Nosotros eso Cuando lo pusimos No sabíamos Claro Un venado me ha salido ahí Un poco a lo lejos Pero Nada Hostia, pues para esta zona Como me han dado unos pocos de venado Mira, mira Aquí tienes tú al lado Unos pocos de animales buggeados Mira, mira Sí, estoy aquí Mira, con mi lechón aquí Mira, tiene brillante Cinco avalí buggeados Esto es normal aquí Yo quiero verlo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cinco, eh Seis, eh, no, seis Hombre, mira Vete para el canal Vete que son normales Madre mía, tío Espérate que lo quiero ver Ahí está ambientado No, no te preocupes No te preocupes No te preocupes Escúchame, yo veo que este mapa En plan, estos puestos Para la montaña están bien Pero cuando arreglen el mapa Porque ahora Madre mía Y estos sí, ahora no Y bueno, y los de los venados Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Madre mía Nada Nuevamente han cruzado Un ibisenko Y un corso Y el tres ¿Qué ha pasado? Calle, que se ha muerto aquí ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué? Hostia, que se ha visto caer Lo ha matado Lo ha matado al cochino Que lo ha visto Pero lo ha pegado El cochino El cochino no se ha movido En la femorra Si te acercas Te da daño, eh Claro, claro Eso, eso Claro Porque se ha pegado a él, digo Porque muerden Cuidado que muerden Claro, que se porque te ha pegado a él Mira al perro mío El perro está ahí Educadito ahí al lado Yo era el de tres Absolutamente nada Vale Pues macho Vaya puta mierda esto Que cago en la puta Aitor, di la verdad Escucha eso, combo Dime Sí, no Tenía un idioma muerto Sí, sí, sí Le he matado Ah, precioso Aitor, precioso Y luego encima Que andote, tócate los huevos Le he matado Precioso Yo se lo he dicho Que las directrices están puestas O sea, que el orgánico Y además se carga un Bceite O lo que hay Esta zona cuál es Un Bceite, creo que Un Bceite, sí Porque tú mañana te has gastado Dos mil pavos la montería Y tienes que pagar un Bceite Vaya el negocio que ha hecho Tú desde fin de semana Madre mía Tienen que ser baratos Baratito, baratito Vienen los americanos aquí A disparar a más que los bichos esos Fíjate Dale, el clip de reporte Y ya está, trupe Uy Entonces que nos vamos pa' Alemania Oh, Dios mío Gente, primera F F en el chat Primera F Hostia, total, eh A ver, me pide Uníste ¿Quién es que se ha ido? ¿Quién ha dicho que se iba? Aitor Aitor, eh Aitor, que hemos dicho De 8 a 10 Y ya ha salido Maravilloso, Aitor Apuntado Ha dicho que se iba a cenar Ah, por eso Perdón Y cara volvía Ay Se va a el chaval Ir entrando Ir entrando Y como cuando Invita a los que faltan Que ya he abierto yo en Alemania Y vamos a darle cañita a esto Madre mía Qué ruina, gente Qué mala suerte que tiene la primera Y nos pasa Esto que es súper surrealista En fin Vamos a soltarnos Y vamos aquí a darle vidilla Que yo tampoco Me gustaré mucho tiempo No, hombre, no hagáis esas cosas No hagáis esas cosas, hombre Luego incitan a hacer trampa El que se ponga a tocar el reclamo Delante de un bicho Le pego, eh Mira, el calle El calle parece que está ahí Contratado por un narcotraficante Delante de seguridad Mira Vale, cara Ahí En medio Mira Y en medio de la carretera, tío Está allí Mirando ¿Qué? A Mundo Abierto Como su propio nombre indica Le gusta estar en Mundo Abierto Aquí en mitad controlada Pero si está viendo El hormigón de la carretera A mí que bueno No, es que ya me ha Ha dicho que iba a me ha ¿No? Sí, sí Gracias, gracias Riga Es que ahora que lo pienso Claro Es que Hacemos 4 y 3 4 y 3 Hacemos, claro Hacemos 4 y 3 Por ejemplo Vengo, vale 4 guacantes 3 de estos Y 4 tiradores Yo me añado esto Bueno, vamos ya Yendo para los puestos ya ¿O qué? Vamos a Ir moviéndonos El 1 El 3 era este Y aquí hay una tienda de campaña Aquí Perfecto Yo me ir a Acordaros del mapa Y eligiros vosotros la suelta Tenéis que cubrir Mira Me importa que dejéis De la zona de la izquierda Me da igual que dejéis La flecha que va entre medias libre Mientras cojáis la de arriba Y la de abajo Me cojo yo la suelta de las 3 Y la de arriba Espera, espera Un segundo, un segundo Que se me olvida lo más importante Los cupos Eso es que te voy a decir Te miras los perreros primero Te miras los perreros La velocidad que tengan que ir O lo que sea La velocidad Como mucho 30 No vayáis más de 30 El que va en vertical Que vaya un poquito más lento Y mucho es 30 El que va en Bitterkage Si tú no eras el de Bitterkage Me hace verdad Pero ¿Dónde coño está? Vale, vale, vale A ver El cupo En esta mantelilla Dos venaos Dos venaos Acordaos Dos venaos Dos jabalís Dos jabalís Tres gamos Tres gamos Tres gamos Tres corzos Tres corzos Y cinco hembras Cinco hembras Buah, se me ha olvidado A mí también Espérate Lo apunto por el chat Venga, mientras lo apunto lo digo yo Dos venaos Dos jabalís Tres gamos Tres corzos Cinco hembras Hay que hacer más dictado Más dictado en el colegio Hembras Hembras libres El jabalí Lo que queráis O sea Da igual ¿Jabalís dos o más? Dos Vale, vale Vale ¿Me puedo poner Tengo que ponerme la torreta sí o sí O me puedo poner fuera la torreta? Espérate Que hay alguien Que es un espabilado Y quién se ha venido aquí Yo estoy viendo y tú me has puesto Aquí sí Mundo abierto Mundo abierto Casi salí con el quad No hay aquí La suerte Bueno, estoy Acabo de salir de la tienda Y voy para Para XG Mucha suerte Yo lo he descubierto Ahora ya me he terminado No, como Encárgate tú de mutear Que yo no Venga Mundo abierto Porme una tienda Por favor A mí no me mutees Mutees de ti Y yo Que le ponga una tienda A Trapper aquí A mí sí, claro A 20 Ya lo tengo muteado Bueno, gente del chat ¿Qué pasa? Contadme un poquillo Que yo quisiera atender mucho Un rato ¿Qué pasa? Venga, contadme Que ahora ya estoy por ustedes Ya no me escuchan ellos Estamos esperando aquí A que den el lanzamiento La primera ha sido un fail total Que podía Que no podemos hacer nada ¿Habéis visto? Ustedes lo habéis visto De primera mano He visto los animales parados ahí No han hecho nada Los animales quietos ahí Yo disparándole a uno Le subaba la polla El único que se mueve Se viene para el otro lado encima Ha sido horroroso Ha sido horroroso Horroroso Mira, ahí va en animales Ya Todavía no podemos dispararle todavía A ver Este mapa Es diferente Y esto lo ha organizado No sé Entonces no se sabe Cómo tiene que funcionar Cada cosa Entonces aquí Vamos a respetar su norma ¿Vale? Por ejemplo Vamos a tirar desde el trípode Que está aquí Y La zona donde vamos a disparar Esto es esta ¿Vale? Esta parte de atrás Lógicamente Como ni la vemos siquiera No hay ningún problema Entonces desde aquí Es donde vamos a disparar nosotros Si miramos el mapa Estamos mirando ahora mismo Yo soy este No vale Te quita esta mierda de aquí Soy el amarillo Y los perreros Van a venir de aquí De aquí Van a venir por aquí Toda esta zona de aquí ¿Vale? Desde aquí Entonces van a venir Noroeste O lo que es lo mismo Por aquí Entonces Tenemos que mirar esta zona Por aquí es donde vendrá Ahora cuando empiecen a mover Lo veremos Aquí hay mucho más cupos Pues aquí hay mucho más animales Por como está puesto esto Lo que pasa es que a mí este mapa No me gusta para hacerlo por esto Porque me parece horroroso Una montería Tener esto aquí Las señales La carretera Me parece feísimo Entonces yo quería que mi montería Fuese más estética ¿Qué pasa? Que nos ha salido rana el mapa Y con la actualización está bugueado Por desgracia ¿Por qué hay gente disparando ya? Mira Desde que llegue al puesto se puede Ah, lo han puesto allí Por eso no lo he dicho ¿Entonces ya podemos disparar entonces? Sí, sí Ya ha empezado Hostia, pues ya podemos disparar Lo he dicho antes Tócatelo Vale Pues nada, gente Hemos empezado A ver qué tal se da Voy a poner por aquí el cupo Para no olvidar Bueno, gente Suerte Para todo el mundo Aunque no me escuchen Hemos medido un poco la distancia Para saber más o menos La distancia que hay ¿Hay hielo o árboles o hay? Porque dice cero metros 120 Al final de la carretera 120 80 80 Y allí 80 también Voy a quitarme la interfaz Que me parece muy feo Así Vamos a quitar todas Menos esta Vale Tenemos la M1 Nosotros A 150 metros puesto Al mínimo puesto Podemos hacer un poquito De azul nada más 150 metros Es mucho Es menos 75 Porque de aquí 120 ¿Tú lo tenías puesto Con qué? Con esto era ¿Con qué lo tengo yo puesto? ¿Tú con la F? No, con la G 150 Si no le bajamos Aquí han pasado varios animales Pero yo no lo sabía Había un gorrino por ahí Los bobichos Un gamo Ha pasado por aquí Una cierva Vamos a hacerle Lo normal es que hubiese visado Cuando salían A ver, vienen por aquí A ver, si disparan por allí Más propenso a que vengan animales Por aquí ¿Vale? Para que lo sepáis Muy bien Vamos, le tiramos a este también Nos llevamos ya las dos a ver ¿Qué es lo que pasa ya de ahí? Bueno, tiene bastante vida Ahora sí ¿Este cómo ha sonado Cuando acaba? ¿Ya tenemos los dos a vali? Ya tenemos los dos a valiente Dos a vali Check Un macho y una hembra En principio la hembra No sé hasta qué punto Es conmutable una cosa con la otra La hembra le pegué dos tiros No se cae Lo invoqué Ha invocado la vali Con el emoticono Como me entren ahora Borrego cimarrón Me he movido Bueno, gente ¿Os está gustando la montería o no? Que bueno Acaba de empezar a verlo Por así decirlo Porque antes había comido Toda la mierda, la verdad De perrero Y encima he buggeado las cosas No vaya niebla que ha caído Y mira Ahí yo no tengo ya más a vali Bueno, si es un macho Podría llegar a tirarlo Si no Nanay ¿Ves? Como hay cupos ahora mismo Yo ese a vali Lo tengo que dejar pasar Y ese a vali Pues va para el siguiente puesto Y mira Un gamo Pero esa era hembra Ya voy a ir muy corriendo Si no podía darle disparo Pero voy a ir muy corriendo A ver si vienen detrás los machos ¿Quién está disparándolo de atrás? Madre mía Se ha quedado nuevo Se ha quedado nuevo El tío ¿Qué hace? Se ha quedado nuevo Que yo no veo la niebla ¿Qué hora es? Las ocho y media No es sin niebla Mira Mira No sé si le he dado Yo diría que no Ah, lo tengo puesto en 75 No le he dado ni de coña No le he dado ni de coña Joder, qué mal ha entrado el cabrón Joder, qué mal ha entrado el cabrón Joder, qué mal ha entrado el cabrón Eso uno que tuviese puesto Lo del contorno A lo mejor si lo hubiese matado Pero a mí no me gusta el contorno En estas cosas, tío Me gusta darle más realismo Me gusta darle más realismo Voy cuando cazo con arco Me gusta que sea real Si tú no lo ves No va a dispararle detrás de una zarza Si no está viendo nada Ni ha visto por dónde ha entrado Por ejemplo, ¿sabes? Mientras que aquí tú verías Por dónde va detrás de la piedra Va por aquí, no sé cuánto La niebla Si no lo veo en la niebla ¿Por qué vamos a hacerle? Es lo que hay A ver Yo soy este, ¿no? No, yo diría que no Que no le da O es una pena Porque era un buen venado Era un buen venado, tío Una pena Es que ha ido todo el tiempo Por el filo ese Por aquí Me imagino que no se ve un carajo Lo curioso es que se ha ido Y ha vuelto, ¿eh? Ojo Mira, por ahí Lleva a ser uno por ahí atrás Eso es el enjil Tal cual Estamos cazando en el enjil Ahora no va a salir un niño De ese por aquí corriendo Y mira, eso que es un zorro Con la peor indiquen Se viene desde la montería O sea, que estamos cerca De que acabe Menos más que disparamos Los dos a bali, tú Menos más que disparamos Los dos a bali, primo Ay, primo Se va a acabar la niebla Cuando acabe la montería, tío Es sin vergüenza El bueno era el venado Ese, gente Eso es ahí Ah, mira Va poniendo AXG Finaliza tu zona Eso es lo suyo Que lo ponga Cuando finalice cada uno Ah, entra en mi arco, hombre Chicos, final de la montería Hasta luego, Mari Carmen Gente Se acabó la segunda montería Vamos a recoger los dos gorrinos Muy al lado del corzo El corzo era una hembrita Así que podemos cogerle Ya está Tío, la niebla ha sido horrorosa Tío Ese ven ahora bueno No sé si sin niebla Le podíamos ver dado A ver, era más fácil Lógicamente Pero Era jodidillo Esto, lógicamente Para buscar los animales Bueno, vamos a ver Que no los gorrinos ¿Quién sigue disparando? No se acaba la montería Ya Yo he tirado A ver si se van Porque están aquí En el puente Bugueados No se pegue un tiro ya más Acabó la montería Mira a nosotros Que no hemos pegado anterior Me cago en la puta Vamos a matar un jabato ¿Pero qué? ¿Cómo ha ido? Por aquí He cazado dos avalines Bueno, no me ha empezado Cuando me he enterado De que se podía disparar Ya Porque pasaron varios animales Mientras Dos gamos Un corzo Una gama Y dos cosas Y venado y guarro No se se mata alguno Hostia, la venganza La venganza Del gamo Adiós Bueno, si vierais La que hay aquí montada Sí, ya lo estoy viendo Aquí en la carretera Si vierais La que hay aquí montada ¿A dónde? Aquí donde yo estoy Ahora, ahora Parece que se ha entendido Ya se va Mira, es un oro Ya dentro Un orito Algo bueno por ahí Yo nada Nada Dos avalines Y un corzo Entré un venado bueno Pero con la niblia No sabía un cara Me he quedado pillado En el reaparecer Tú ¿Qué? Vale Cobro la hembra De avalines Se ha caído ahora Trape Que tal vez que tú estás aquí Madre mía Trape es un caso Voy a ver En principio Hay un corzo por ahí Un corzo bonito Bueno, muchas gracias Y no me acuerdo de notas Chavales Venga, tío Un abrazo Venga, traigo el juego ¿Has ido? Calle Calle Claro, piso Vamos a estar aquí Tiene que ir cero Me he perdido Por aquí Me falta AXE No sé si entra Sí, sí Lo que pasa es que Me he quedado pillado Y he quedado ya Al tipo 4 Le he dado el reaparecer Y se me ha quedado pillado Que por aquí Que por aquí Han pasado prácticamente Nada de animal Tampoco te quedo Que eso es como todo Eso es también suerte Pero, pero ¿Cómo? Ustedes Yo es que no he visto nada Cabeza Pero que estaban bugueados Que nosotros nos cruzábamos Con los animales Y estaban parados Que fue mala suerte Alguien se conoceble Es que no ha sido culpa De que te hayan Ya me he pensado que por vosotros Pelo menos habéis visto Se ha vuelto armado Para mí sigue un zoom muerto Desde que hicieron La actualización gorda El juego va como el culo En verdad No, no Va como una mierda O sea ¿Y tú por qué no lo has conocido antes? Me han cambiado Me han cambiado unas pocas de tecla No me voy a ponerla Como estaba antes Me da un viejo A la empare Nosotros no se los bug Hemos reportado ya A la comunidad Y yo Alguna foto o algo Yo voy a cobrar El oro mío En verdad No lo quiero para nada Hacer fotos La tía que iba a decir Que iba a comer Coño No, me voy a cobrar Yo voy a esperar Entre X y X para ver Ya está, ¿no? Se acabó Ya está Venga Última vuelta Ahí ya acabó de salir La tercera ¿No piché? ¿No han dicho Que ya se acababa aquí? Que yo sepa, ¿no? No sé Si no se tiene que ir Si no, eh No he preguntado No está, de hecho Se ha tenido que ir Y decía que luego Él cobraba Y... Pero eso no ha sido No, es que dame ¿Ha sido? Sí Coño Ah, pues entonces Está acabado Es que en Orien Eran tres vueltas En Orien eran tres Para que todos Para que yo esté viendo Ahora cinco cochinos Para que un bicho De alguien Pongamos Un rojo chino, tío De loco Un tres aquí También buenísimo Para que todos Tuviésemos dos de disparo Y una de perrero O... Entonces nada, gente A modear el streaming, ¿no? Pero voy a modear Entonces la montería Vamos a hacerle Eh... Gente Un placer La verdad es que la montería Ha salido un poquito rana Por no decir un muchito Pero bueno Lo que tienen las cosas Y nada, nos vemos la próxima A ver si la próxima Va un poquito La podemos Tener un poquito más de suerte Y la verdad que organizarla Con un poquito más de tiempo Porque al final No ha cogido entre una cosa La otra, la otra No ha cogido el toro siete veces El toro, el gama y todo Muchísimas gracias Combo Por invitarme Nada, piche Esperemos que la próxima Y bueno, gente Esto ha sido todo por hoy Así que nada Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Like si os ha gustado Dislike si no Suscribos para más vídeos Si aún no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Ciao Ciao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!